Sí, en realidad nosotros lo primero, sobre todo en el momento de asumir, lo primero que le preguntamos a nuestro intendente que quisiera acompañar, por supuesto que nos dijo que sí, y nos puso a disposición el equipo de la Fiscalía. Bueno, el fiscal se ha demostrado muy predispuesto a esto, y también con el presidente de Expresos Políticos, Daniel Lortecoché, estamos como introduciéndonos en el tema. Nosotros queremos que continúe siendo la municipalidad querellante en la causa que está haciendo Brownstein, pero también que continúe en otras, como por ejemplo la de Aspitia y la de la causa Gutiérrez, pero también en los próximos juicios que también tenemos como Gladys Comba, que queremos que continúe. Eso es un proceso donde la provincia nos va a acompañar a partir de estos momentos. Nosotros estuvimos el viernes hablando con el ministro de Justicia y Derechos Humanos con respecto a eso, y nos dijo que hay muy buena iniciativa por parte de los municipios en acompañar todas estas causas, por lo tanto va a ser, si se quiere, no en la próxima, que es la causa Gutiérrez, pero sí va a haber como un conjunto de causas donde los municipios y las comunas de distintos lugares de la provincia van a ser querellantes, entre ellas Río Cuarto.